A través de estímulos como los que hoy entrega nuestro mandatario, se procura que este legado en saberes se transmita de generación en generación, para que desde temprana edad nuestros coterráneos conozcan, aprendan y se identifiquen con las técnicas ancestrales para la elaboración de obras artesanales. Esto nos invita también a creer que este mundo puede ser un mundo de paz, un mundo bello, porque ustedes lo hacen, porque ustedes lo plasman en el día a día. Yo quiero comentar que durante mi gobierno, todo el talento, todo el trabajo artístico, toda la cultura, las artesanías, van a seguir teniendo el apoyo de este gobierno que admira muchísimo, reconoce y se identifica con el trabajo de ustedes. Y en Chiapas de Corzo, todo eso que se refleja y que hace posible la belleza a través de esa imaginación ilimitada de sus artistas, está representada en la fiesta grande de Chiapas de Corzo. ¡Viva la fiesta grande de Chiapas de Corzo! ¡Viva la fiesta del pueblo! ¡Muchas gracias! Gobierno de Chiapas